Bueno, pues ahora vamos a seguir con unos cuentos chulísimos. Vamos a hacer nombre de María del Pilar Martín Sanfeliz, ¿vale? Con Toni tiene insomnio. Este cuento me lo regaló, ella me lo mandó a casa. Es una mujer encantadora y una súper escritora de cuentos magísima. Así que vamos a contar el cuento de Toni tiene insomnio. ¡Un búho que tiene insomnio! ¡Qué cosas más raras! Cierto día en el bosque de la nuez, cuando el sol comenzaba a ponerse y todo quedaba en silencio, un sonoro suspiro salió del árbol donde vivía el búho Toni. ¡Ay! En ese momento pasó por allí la villa de Emma y al oírlo se acercó mi sorprendida, pues a esas horas Toni solía estar aún durmiendo. ¿Qué te pasa Toni? ¿No duermes? Preguntó Emma. No, llevo días sin dormir, contestó Toni muy apenado. Vale, ¿y por qué? Quiso saber Emma. No lo sé, todos los días cuando llega la noche salgo a dar una vuelta por el bosque con mi familia y mis amigos en los búhos. Y cuando amanece y todos se van a dormir, yo llego a mi casa, me meto a mi cama y no consigo dormir. Tengo un montón de sueños, ¿sabes? La villa de Emma, muy preocupada, fue a buscar a don Manuel, el castor que era el doctor del bosque. Don Manuel le escuchó el corazón con un estetoscopio, le miró la garganta con un palito, le miró los oídos y los ojos y le tomó hasta la tensión. Después se aclaró la garganta y dijo, Amigo Toni, no sedo con ningún fallo en tu organismo. Creo que es el motivo por qué no puedes dormir, es porque sufres de insomnio. ¿Y qué? Insomnio, dijo don Manuel. Y eso es grave, doctor, preguntó Toni muy preocupado. Normalmente el motivo del insomnio es una preocupación que no te deja dormir. Dime Toni, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa algo? Bueno, es que hace unos días tuve una pesadilla horrible, con un monstruo. Y cuando me acuesto le recuerdo, entonces ya no puedo dormir, dijo Toni casi llorando. ¡Qué monstruo más feo! Entonces tienes que conseguir que ese monstruo no vuelva a aparecer en tus sueños, Toni, dijo don Manuel muy serio. A ver, dime, ¿cuál es tu comida favorita? Toni no tardó mucho en contestar. La tarta de chocolate, dijo con una sonrisa, como a mí. Entonces don Manuel pidió a Emma que fuese a buscar una tarta de chocolate en la pastelería. Y mientras tanto estuvo preguntando a Toni cuál era su lugar favorito del bosque, el sitio al que más le gustaba ir. Y Toni le dijo que su lugar favorito estaba en lo alto de la colina, que había en medio del bosque, porque desde allí, en las noches de luna llena, podía verlo todo. Cuando llegó Emma con la tarta de chocolate, don Manuel le pidió a Toni que cerrase los ojos y se imaginase en lo alto de la colina que tanto le gustaba. Luego le pidió que abriera la boca y le dio un trozo de tarta de chocolate. Cuando se la tragó, Toni abrió los ojos y don Manuel le dijo, Toni, cuando amanezca y te vayas a dormir, si aparece el monstruo de tus sueños, quiero que cierres los ojos como has hecho hasta ahora, que te imagines que estás en la colina y que recuerdes el sabor de la tarta que te acabas de comer. Ya verás cómo te sientes tan feliz que el monstruo desaparecerá. Al día siguiente, cuando el sol comenzó a ponerse y todo quedaba en silencio, Emma se acercó al árbol donde vivía Toni y solo pudo escuchar un suave ronquido. Emma, muy contenta, se fue a descansar y a soñar que se comía un gran helado de fresa. Sentada, en cambio, el orillo le rió. Chulísimo, ¿verdad? Papis, mamis, también podéis, cuando tengáis alguna pesadilla o algún mal sueño, podéis pensar en ese sitio favorito y en esa comida favorita. Vamos a por otro cuento, chicos. ¡Oh, Dios! ¡Ah!